La robótica cambiará el mundo y ellos lo saben. Estos estudiantes de la preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León dedican parte de su tiempo en crear mecanismos autómatas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Aunque la institución ya contaba con un grupo de robótica, hace seis meses llegó una oportunidad que les cambió el rumbo. Platica el coach Arturo Montoya. El equipo de TIGI Robotics de la Facultad de FIME nos invitó a participar en esta nueva liga de concurso de robótica que es la liga FIRST. Debido a la edad entonces nosotros entraremos en la categoría FTC. Para ingresar a esta liga, explica, se buscaron diversos perfiles que formaran Changemakers como se denomina. Se necesita un mecánico, un programador, un electrónico, alguien que dirija la administración, alguien que dirija las redes sociales, porque de eso se trata. Este es un concurso que maneja diversas áreas. Pero eso no fue todo. El verdadero reto para poder competir lo encontraron al tener que reunir los fondos para subsidiar el material para armar el robot, así como los viáticos que necesitarían para concursar. Aunque en la etapa regional no sacaron los primeros lugares, el esfuerzo y la pasión que mostraron los hizo acreedores al premio George Award, que los llevó a la nacional. Juan Diego Solís, estudiante de cuarto semestre de la preparatoria 7 Unidas Las Fuentes, nos cuenta un poco sobre el proceso que sigue tras obtener las piezas necesarias. Empezamos armando ideas, armando qué queremos que haga el robot, qué podemos hacer, cuáles son las reglas específicas en las que nos vamos a concentrar. Ya teniendo eso, vamos empezando haciendo los planos. Después de esto proceden a armar el robot, que para este concurso la tarea fue hacer una simulación de un autómata enviado a Marte. Para su funcionamiento se requieren dos aplicaciones que envían una señal vía wifi, desde un control conectado a un celular, hasta otro móvil colocado en el robot. Participar en este tipo de actividades no solo les ayuda a los jóvenes en su vida estudiantil o profesional, coinciden Juan Diego Solís y Leslie Torres, egresada de la prepa 7 y actual estudiante de segundo semestre en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Como personas nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser más organizados, a ser más atentos, a saber manejar nuestros tiempos, porque pues también tenemos otras obligaciones. También a madurar, a ser más responsables con nuestros actos, a ser más responsables con lo que estamos haciendo con el equipo. Para mí ha sido muy satisfactorio, simplemente desde el hecho de saber que estoy ayudando a otras personas a crecer en lo personal, pero aparte también he aprendido en cuanto a mecanismos que yo no conocía. Changemakers está integrado además por Alberto Ortega, Moisés Dávila, Mario Félix, Ángel Hernández, Diego Torres, Kevin Blancas y Diela Redondo, Eduardo Zavala y Álvaro Cermeño. Lo que sigue para el equipo, comparte el coach, es desarrollar otros mecanismos que ayuden a la comunidad, como un jardín vertical que se riegue automáticamente a la par que se preparan para la competencia de este año. Con imágenes de Alberto Hidrogo, para Informativo Nuevo León, Cintia Lizón.